Muy buenas che, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy voy a voy a anunciar una muerte anunciada se acaba, se acaba este canal de YouTube como lo conocen, llega a su final ¡Suscríbete al canal! Sí, tengo que dar vuelta de página porque tengo ganas de hacer otras cosas, de proponerles otras cosas y bueno, me siento en la obligación de avanzar un poquito más llevamos un tiempo juntos y quiero proponerles cosas nuevas, cosas que ustedes fueron marcando a través de las redes sociales y quiero compartir con todos ustedes así que les quiero contar en este video un poco qué es lo que quiero proponerles y también me gustaría que en los comentarios me cuenten un poco qué es lo que les parece voy a hacer un video distinto porque es un video hablándoles, un video que no va a tener edición un video en el que no van a ver paisajes, un video distinto, distinto a lo que suelo hacer pero bueno, quería hablar con ustedes, quería empezar este año de una manera diferente de una manera más cercana, de una manera quizás un poco más amena y compartir todo esto que siento con todos ustedes estoy también en un lugar diferente al que los tengo acostumbrados en este canal de YouTube un poco desorganizado como pueden ver, pero este es un lugar que me da cobijo cuando estoy en Buenos Aires es la habitación en la casa de mis papás, un lugar que vio nacer muchos sueños, muchos proyectos cuando aún no viajaba como viajo hoy en día en mi canal de viajes que es Teleaire, aquí también en YouTube van a poder seguir viendo esos viajes que me tocan hacer por todo el mundo tengo muchas ideas para este año, los voy a seguir deleitando con viajes voy a tener un video cada semana para todos ustedes va a haber viajes increíbles porque tengo mucho material que no estaba sacando porque estaba indeciso sobre cómo hacer las cosas y verdaderamente tomé impulso para este año hacerlo de una manera diferente así que creo que los voy a sorprender y creo que va a estar muy bueno así que si no se suscribieron, les voy a dejar el enlace acá en este propio video para que lo hagan, porque verdaderamente creo que vale la pena que activen la campana porque van a tener todas las semanas un video muy bueno con tips y con ideas de visitar lugares de una manera diferente como los tengo acostumbrados con cositas que verdaderamente vale la pena que descubran porque no quiero hacer lo típico de darle los precios y darles guías típicas de viajes sino verdaderamente inspirarlos a viajar de una manera diferente como suelo hacerlo yo no por nada, hace más de 11 años que viajo por el mundo siento que verdaderamente me he convertido en un nómada que no tengo casa, que viajo con mis mochilas y que voy de un lado para el otro y que en todo este tiempo me he involucrado con ustedes para tratar de ayudarles a viajar y hacerlo de una manera en la que puedan ustedes involucrarse con el entorno de hacer sus viajes de una manera sostenible y sobre todo a cuidar el medio ambiente a hacer su viaje de una manera interesante pero que a su vez lo cuiden para que quien venga atrás lo encuentre tan lindo y tan estupendo como lo encontraron ustedes y por eso es que este canal se va a renovar este canal se va a dedicar más a mostrarles tendencias acerca de cómo viajar voy a hablar más acerca de mis propias experiencias han funcionado muy bien los videos acerca de Couchsurfing de Workaway, de Warpakers y quiero hablar más sobre eso quiero hablar sobre Couchsurfing quiero hablar sobre House Seating quiero hablar sobre los voluntariados sobre un montón de prácticas que estoy probando y que estoy experimentando para compartir con todos ustedes este año voy a hacer Home Exchange realmente hay muchos proyectos con un montón de empresas que están confiando en mí para que pueda trasladarle a todos ustedes esas experiencias, esas vivencias y verdaderamente quiero que ustedes aprendan todos esos recursos todas esas plataformas que hay ahí afuera y que pueden aprovechar para no ser turistas y para no ir simplemente a relajarse a una playa ¡Ojo! no quiere decir que esto esté mal yo y todo el mundo tenemos derecho a tomarnos unas vacaciones y a tirarnos en una playa o a disfrutar de un hotel o de un crucero si queremos hacer eso y si queremos relajarnos y descansar y alejarnos de nuestro trabajo y desconectar de las redes sociales pero cuando hablamos de viajar cuando hablamos de conocer cuando hablamos de querer hacer cosas diferentes entonces ese es el momento de probar estas plataformas y realmente hacerlo realmente profundizar hacer un viaje lento y tengo un montón de amigos que saben hacerlo y que saben hacerlo muy bien y quiero ponerlos en contacto con ellos así que esa va a ser una de las propuestas del canal también quiero hacer más unboxing que es algo que ha funcionado muy bien el año pasado y que este año tengo un montón de propuestas de empresas para mostrarles esos productos y verdaderamente creo que es algo que es muy bueno para todos ustedes porque hay un montón de cosas que nos dan mucha libertad para poder hacer nuestros viajes así que este año va a haber muchos más unboxings y voy a probar productos tanto para filmar para sacar fotos para movernos para hacer nuestro viaje más sostenible realmente va a haber muchas cosas muy interesantes y también tengo un par de cositas súper interesantes que me gustaron mucho me la propicieron ustedes mismos y voy a probar voy a probar a ver qué tal se me da y si va bien y ustedes me dan una buena respuesta quizás las vaya implementando y también va a haber cambio para mis otras redes sociales en TikTok voy a empezar a implementar lo de compartir uno de mis hobbies en mis viajes que es el tema de el scrapbook que son mis libros de recuerdo yo siempre viajo con un pequeño libro en el que voy guardando mis recuerdos mis tickets voy haciendo fotos en el camino que a veces comparto con la gente y a veces me las quedo para mí y eso me permite recordar por dónde anduve las cosas que hice y con quién las compartí y quiero contarles un poco lo bien que me hace y también cómo los armo y todo lo que hago lo que investigo para hacer cosas nuevas y cómo me divierto haciendo eso así que eso lo voy a compartir en TikTok y también quiero en TikTok compartir algo que bueno durante los años he aprendido a a llevarlo adelante que es el tema del del bullying yo como saben no tengo el mejor cuerpo del mundo es el que he heredado soy gordo y y y bueno y he trabajado mucho mentalmente espiritualmente y físicamente para combatir eso y me gustaría también compartir toda mi experiencia así que me voy a dedicar en TikTok a hablar mucho sobre eso así que los que no me siguen les les paso mi cuenta de TikTok para que si les interesa me sigan por ahí y bueno también algunas otras cositas saben que la red esa permite mucho el tema de los bailes de los chistes del humor y seguramente lo seguiré haciendo porque me gusta me gusta mucho y en Instagram a pedido de muchos de ustedes lo que lo que voy a hacer porque también veo que que hay mucha gente haciendo lo mismo y yo no considero que que las redes estén simplemente para compartir lo bien que la pasamos y lo rica que está una cerveza en el lugar más insólito del mundo o la vida espectacular que tenemos y lo bien que nos sentimos sino la vida misma la realidad los buenos momentos pero también los malos y sobre todo dar un servicio y yo creo que en estos años lo que más aprendí como autodidacta y que muchos me han dado a través de los canales de YouTube de Instagram y de todas las redes sociales es todo lo que aprendí para brindarles todo lo que hoy en día grabo para ustedes y entonces he decidido volcar todo lo que sé en Instagram y voy a estar dando pequeños tips a través de IGTV a través de las stories y a través de las publicaciones para que se puedan filmar para que puedan hacer buenos videos para sus viajes para sus redes sociales hablarles un poco acerca de cómo se arman los contenidos para que puedan llegar a más gente voy a estar brindando un montón de información que creo que puede ser útil para todos los que quieran crecer así que bueno ese es un poco el esquema para este 2020 y por eso les cuento que el canal como lo conocen llegó a su fin no va a ser más un canal de viajes sino que va a ser un canal de servicios por lo menos eso es lo que tengo en mente vamos a ver a ver si lo podemos concretar si a ustedes les gusta y si verdaderamente yo también me siento cómodo con estos cambios porque bueno como saben esto lo construimos día a día semana a semana y para mí verdaderamente también también es importante sentirme cómodo porque esto no es un no es un trabajo para mí esto simplemente es hacer lo que me gusta disfrutarlo viajar y compartir mi trabajo es hacer programas para televisión este 2018 he firmado un gran contrato el más importante de mi vida mi programa que se llama experiencias de primera está funcionando muy bien estoy muy contento con eso y en este espacio verdaderamente quiero hacer lo que me gusta quiero compartirlo con ustedes y quiero y quiero que ustedes también lo disfruten de la mejor manera posible así que hasta aquí llegamos este es el video presentación de 2020 les mando un cariño enorme y espero que me acompañen en este nuevo camino nos vemos en el próximo video que si todo sale bien será la próxima semana con muchas más novedades y espero que me acompañen si no lo hicieron activen la campanita que no se van a arrepentir un beso te gustó mi video entonces no te olvides de suscribirte y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie como siempre les digo nos vemos en el camino que hay mucho mundo que recorrer no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte